No, sí, de antemano sí, hay productores que vienen a hacer hincapié de que no se les ha pagado todavía. Y sí les hace falta, incluso ahorita que viene ya el tiempo de que ya tenemos que estar preparando la tierra y todo eso, pues son dos pesos que hacen falta para el diésel, para el trabajador. Y sí, sí, sí hace falta que ya les dan su pago. ¿El pago desde que metieron su frijol en diciembre? Sí, sí hay gente que todavía desde diciembre todavía no les pagan sus dos pesos. Ahora que se da el tema de la zagarpa y esto del desvío del dinero a los productores, ¿los inquieta? No, pues claro, claro que sí. Pues para empezar, pues cualquier productores nos interesa el mejor y más apoyo que nos pueda dar por el lado de la secretaría, zagader, zagarpa, donde vengan los apoyos del federal. Entonces, pues sí, sí nos inquieta de que se desvíen de repente, pero pues no, de todos modos, con el apoyo del señor gobernador, sabemos que sí nos apoya y andan por ahí los proyectos, las ventanillas que acabamos de cerrar, como quiera, pues ahí, como quiera nos van a apoyar también, de otro lado. ¿En este momento ya empezó a llegar el recurso de Procampo o haya trazado quién? No, todavía no llega el recurso de Procampo, por ahí hay listas que ya está, ya beneficia a la gente, ya donde van a llegar los cheques, todavía no los liberan, pero ya tenemos conocimiento de que ya están, ya por llegar.